Me siento solo desgraciada por ella. Ella está sola. Y por alguna razón, me siento que es necesario para mí protegerla. De que se había flasheado el juego. No sé por qué, pero ahorita estamos siguiendo el juego desde aquí. Así que vamos allá. Tenemos que buscar a Laura y encontrarla dónde puede estar. Voy a decir sincero, he estado por lo menos un mes y medio o dos meses sin jugar juegos. O sea, no he entrado a jugar ningún videojuego desde ese momento. Y creo que no he subido videos desde hace un mes o un mes y medio también. Pero es porque motivos de que he estado extasiado de trabajo. Y extasiado de, bueno, prácticamente todas las cosas que pasan a mi alrededor. O sea, he estado muy abrumado, muy cansado y al mismo tiempo muy alterado. Pero se me han relajado un poquito las cosas ya que ahorita mi familia se ha ido de paseo ahorita porque están en una festividad. De mi ciudad. Y ahorita, ahorita por lo menos puedo estar calmado. Es sábado, pero es por motivo de que ahorita la semana tengo que trabajar desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y de la 1 de la tarde hasta las 3 tengo que, tengo mi hora de almuerzo. Y de 3 de la tarde hasta las 8 de la noche estoy trabajando. Pero por fin tengo un sábado tranquilo sin que nadie me moleste y puedo jugar. Así que ahora vamos allá. Tengo el anillo de cobre. No entiendo para qué era. O sea, he pasado dos meses. No me juzguen si es porque literalmente me he olvidado las cosas. Tengo un anillo. No sé para qué es. Tengo un mapa de esta zona. Ok, no quería ver eso. Quería ver este anillo. Encontré, he encontrado en el sota donde el hospital. Tiene grabado el dibujo de una araña. Me acuerdo de que sí tenía que buscarlo. Pila seca. La cogí en la habitación del hospital. Una pila seca normal. No sé qué significa, pero voy a tener que leer las cositas de acá porque literalmente creo que son importantes. También creo que debería cambiármelo a un bastoncito. Esto era lo primero que encontré. La cañería de acero de un metro. No es muy destructiva, pero tiene un buen alcance. Creo que eso es lo único que tengo, ¿verdad? Para poder golpear. Porque no quiero desperdiciar balas, pero es que he tenido un montón de cosas. Ok. Tenemos un anillo de araña. No sé en qué oficina tengo que poner el anillo. Me da miedo. Vale, a ver. Creo que si reviso el hospital otra vez. Es que hace tiempo que no juego. Y cuando no juego, no me doy cuenta de lo que pasa. Creo que en esta habitación no hemos revisado. Pero está cerrada. Ok. El segundo piso. Pero aquí ya hemos revisado todo. Vale. He revisado todo, pero no me acuerdo. Aquí había una refri. No me acuerdo si aquí tenía que hacer algo con la refri. Acá tampoco puedo abrirla, ¿no? No, tampoco puedo abrirla. Ok. Perdón si es que me estoy perdiendo, pero es que literalmente no me acuerdo de nada. De esta parte hay especial tron. Ay, creo que me caí, ¿no? ¿De ahí me caí? No, no me acuerdo si me caí. Vale, aquí había otra puerta. Creo que de ahí era de poner un código. No me acuerdo. Me lleva. Muerte. 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 Ok. Cerrado. No sé qué hacer aquí en serio Jotiquín, capucho Ok, a ver si puedo salir de aquí sin morir Ya que para mí es un poquito jodido Muérete Creo que acá en este juego no había problemas de matar a personajes de estos O sea, lo único que te daba, bueno Hasta donde yo recuerdo, en los juegos de Silent Hill Si matabas a estos tipos, pulsó los botones pero el ascensor no asciende Vale, que decía que en los juegos de Silent Hill Creo que desde Origins, que cronológicamente es el primero Pero en así de que salió el juego El año que salió el juego ya dijeron Vamos a hacer de que si matas a los monstruos te vuelves malo igual Creo que desde ese juego recién lo han hecho esto En el Silent Hill 2 creo que no lo han hecho Así que por ahora está bien A ver, creo que de acá lo único que tenemos es la puerta de acá del 11 Y la puerta que va al sótano Está cerrada pero no sé cómo abrirla Ok Quisiera ver por delante, por favor A ver, la 3 está abierta Aquí hay frascos vacíos, ¿es lo que tomaba María? Vale, es donde estaba María hace un rato, no la vi A ver Hay que correr un poquito Está cerrada Vale, este creo que es ¡Joder! Es una señora En la puerta hay una mujer pintada Lo curioso es que la parte de la mano es tridimensional y sobresale ¿Es para aquí ponerle el anillo? ¿Aquí tenemos que ponerle el anillo de viuda? ¿Algo así? He puesto el anillo de cobre en la mano de la mujer pintada No pasa nada Está cerrado En la puerta de la mujer pintada Lo curioso es que la parte de la mano tridimensional y sobresale Vale, ya la he puesto pero no funcionó Ok, a ver Debería pulsar el botón de salir Pero no me acuerdo como era Del tercer ascensor Abre las puertas Ok, sé que es una jodida pero es mejor averiguar que es lo que hay por aquí La once creo que es esta Es un ángel que nadie conoce Solo yo puedo ver a la dama de la puerta No pueden andar sobre su fuente de hilos Caerán por el peso de sus crímenes Sus pecados son como horribles e hinchadas cadáveres Y ella devora tanto pecados como pecador Me salvará Me salvará Es un ángel Vale, eso es referencia más a la viuda negra ¿No? Ok, a ver Si Elevador Vale, este es del sótano ¿No? Ok, a ver Si vamos acá La puerta se abrirá para estos cuartos Que va hacia el ba... Ah, eso Creo que si voy con María Me dirá algo importante para abrir ese refrigerador Es lo que no sé A ver, vamos al segundo piso Creo que ahí había un monstruos Pero no me acuerdo ¿Qué carajo? Ay, Dios ¡Hola a todos! Gracias por estar en el canal Bienvenido a otra edición emocionante de Trick or Treat! ¿De qué está hablando este tipo? ¿De qué está hablando este tipo? Ay, mierda Eso no es bueno Y nuestra幸運, o debería decir, un幸運 El desafío de hoy es James 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 Thunderland ¿Qué? ¿De qué está hablando de Trick or Treat? Ok, aquí son tus primeros preguntas Marry-go-round, haunted house, roller coaster, ferrero y teacup Silent Hill es el hogar de un parque maravilloso Que todos los niños y adultos le gustan Pero la pregunta es ¿Qué es el nombre de este parque maravilloso? Cuidado ¡Verdad! ¡Fantasy L insto ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Ay, mi madre! ¡Verdad! Ok, rápido ¡Vamos a la pregunta número 2! ¿Qué? Pero si estoy ya no preguntando ¿Cuál fue el nombre del murder que cometió este vile acto? 1. Walter Sullivan 2. Scott Fairbanks 3. Eric Gaines Ahora para nuestra tercera y final pregunta Sur de la lake Es un gran pueblo desierto llamado South Vale De ahí al Palevale La área central del rey Norte del lago Solo hay una calle que puedes tomar ¡Nunca una calle! ¡Nunca más! La tercera y final pregunta es ¿Cuál es el nombre de la ciudad? 1. Bachman Road 2. Rindell Street 3. Nathan Avenue Bueno, esa es la última de nuestras preguntas ¿Habéis todo seguro? Cuando sabes las respuestas, vas al almacén del tercer piso para recoger tus precios. Pero cuidado si estás mal. Bueno entonces todos, gracias por estar en contacto. ¡Vamos otra vez! ¿Qué fue eso? El almacén del tercer piso ¿Dónde es el almacén? Especial tratamiento es Short Term Este es el elevador Die Room Espert Room Dijo el almacén Short Room ¿Este será? Me imagino que sea uno de estos El Short Room o algo Porque es examiné un especial tratamiento Storm Room Tal vez sea este O uno O el Die Room No sé Cuando tenga las respuestas Que vaya Vale He venido aquí Porque había algo que hacer Dijo el almacén del tercer piso Vale Quería venir aquí Porque había una refri Tal vez ella podía ayudarme Después iré al tercer piso Tengo que averiguar bien Qué son esas preguntas Vamos Hay una especie de refri Vale, vamos a intentarlo otra vez No puedes abrirlo Sí María Dime una mano aquí Vamos Deberías ser el gran hombre aquí Oh, venga No me hagas con ese estereotipo Como yo Como yo Deberías ayudarme Ayúdame Por favor Tal vez así nos podamos Sí Lo sabía Tenía que abrirlo con ella ¿Qué es? ¿Qué es? Esto No es muy lindo ¿Verdad? Tú, James Te lo tomes Gracias Gracias Tengo el anillo de plomo Vale, este debe ser el anillo Que tengo que poner también En el de la señora, ¿no? Vale, con esto tengo el otro anillo Pero todavía no sé muy bien Las preguntas y respuestas De esas cosas El asesinato de esos cinco niños De los dos hermanos Literalmente creo que aquí Había una respuesta para eso, ¿no? Y luego estaba lo que dijo Del parávenio Creo que por ahí podía irme yo Hasta ese lugar Y luego está el nombre del parque Pero no me acuerdo el nombre del parque Creo que esto ya sería Para los fans, fans De la secuela, ¿no? Del primer juego Porque así se podía ir al parque En el juego Ok Esa parte de papel De pared está roto No hay pintada debajo Busca eso O solo es un signo de dolor Hay una cama En un trozo de papel Estaba encerrado en el sótano En el sótano del sótano En serio Era muy pequeño Y oscuro Y yo tuve muchísimo miedo Se me cayó Mi precioso anillo Pero nunca jamás Volveré allí Vale En el sótano Encontré el anillo Sí, 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 sí Recuerdo que encontré el anillo Y luego está este anillo Que no sé para qué sirve Pero tengo que ir Al tercer piso A hacerlo Ella me... El programa ha dicho Que si tengo las respuestas Va a ir al tercer piso Al almacén del tercer piso Pero joder Que no sé exactamente Cuál será la respuesta De ese juego Vale A ver Pondré Este anillo también He puesto el anillo de plomo En la mano De la mujer pintada Ahora sí se va a abrir ¿No? Vale Ahora sí se ha abierto Eh... Guarda partida Lo bueno de este juego Es que literalmente Te puede guardar la partida En donde quieras Creo que es tipo Un emulador Vale Lo que quería hacer era Dijo que vaya Al almacén Eh... Voy a intentarlo No sé Si voy a poder No me acuerdo exactamente Donde queda el almacén De este sitio Aquí Órale Esta caja Vale, vale, vale Estas son las preguntas ¿No? Eh... Estas son las respuestas Estas son las respuestas De la pregunta Pero si no respondo bien Me dice que me va a dar Un castigo Lo cual No me conviene Mmm... Voy a pensar Voy a pensar De cómo hacerlo bien De acuerdo A ver Vale, 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 vale Creo que ya sé Cuál es la solución Vale El primero dice Que tengo que ver El mapa Eh... Lo malo es que solamente Me dicen el mapa No sé cómo Cambiar al mapa De Silent Hill Creo que si voy acá Eh... Voy a leer primero Otra vez la carta Porque me dicen Acá de rato Leé la carta Y mira la foto Vale Eh... ¿Dónde están mis Mapas? A ver Mapa Pero solamente Me enseña el mapa De la... Del hospital Alguien me dice Cómo cambiar el mapa Del otro lado A ver Opciones Equipo No, 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 no Notas Eh... Historia clínica Artículos sobre asesinato Ya, vale Eh... Opciones No, 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 no Vale Eh... Como decía Eh... Al parecer para... En el mapa Eh... Al lado del hotel La Keshwip Al parecer está El parque de atracciones El cual se llama El parque de atracciones De la West Redskuit Algo así Leswick Leswick Creo que así se llamaba Eh... Que es la 3 En sí Es la 3 Joder Me da miedo ver eso Ver ese sonido Vale Eh... Como decía Que es la 3 Que decía Ahora Ahora Para la siguiente pregunta En notas Tengo el artículo Artículo sobre asesinato Que decía Sobre lo que pasó A esos dos niños La policía anuncia Que hoy en Walter Walter Sullivan Arrestado el 18 de este mes Por el brutal asesinato De Billy Lockling Y la hermana Miriam Es Walter Es Walter Sullivan Eh... Es Walter Sullivan El asesino Es lo que vimos En el artículo Ahora Para la siguiente pregunta Que es eso De la ciudadela Que por donde se puede ir También se tenía que ver En el mapa Pero por desgracia No lo he visto A ver Entonces En sí Para resolver el puzzle Entonces es Eh... La pregunta 1 Sería Eh... La 3 Joder Espero que sea así 3 El otro En la 2 Sería Walter Sullivan Que en mi caso Creo que sería 1 Espero que sí Y en la 3 Sería Joder En la 3 Era Walt Salford Seed Eh... Walter Salford Seed No se conocía eso Wedge Wind Wedge Sweet Pendle Seed Joder Joder Jodidísimo Eh... EVE Swartor Swin Sin embargo Viramos en donde Se conecta En Nathan EVE Y hacia el sur Hasta llegar Y esa es la respuesta Vale Entonces sería Eh... Sería la 3 Nathan Avenue Espero que sea 3 Sí Sí era 3 Joder Me daba miedo Ya la última Pero... Quiero abrir Quiero las... ¿Qué es esto? Tengo cartucho de escopeta Vale Me dan un montón de cositas Que son medicinas y cartuchos Joder Joder Vale, vale, vale Creo que ya tengo lo que quería ¿No? Entonces creo que sería un buen momento De largarme de aquí Pero joder Con esas preguntas O sea Sí Teníamos todas las respuestas Para responder a eso Pero... Es que Para mí que es difícil Joder Difícil, difícil O sea Entonces ahora Ya tenemos bastantes cartuchos De escopeta Solamente por responder Estas preguntas Ahora ya puedo abrir Esta puerta Debería guardar No me... No me veo Con que tal vez Vaya a ganar esta A ver Entonces ahora Tenemos entrada De aquí Creo que ahora Sí podremos ir A ver los otros lados Del hospital De aquí abajo Hay algo ahí ¿Qué es esto? Hay una nota En el suelo Es difícil de leer Cogí la llave Del director La del museo La escondí detrás De la mujer Que reza Cuando salí De excursión La cogí Pero no la robé No soy un criminal Cogí... Ah, ya sé lo que dice Cogí la llave Del director La del museo Directora del museo La escondí detrás De la mujer Que reza Cuando salí De excursión La cogí Pero no la robé No soy un criminal La mujer Que reza Nunca he visto Una mujer Que reza Vale Estamos aquí Esta puerta Está cerrada Sigue cerrada Vale Entonces por acá No podremos abrirla Entonces acá Tampoco está Abierta al público Digamos Creo que tendremos que Joder Tendremos que ir al sótano ¿Saben qué? Me voy a preparar Voy a recargar esto Y voy a ponerme la pistola No me imagino Lo que vaya a haber Ahí abajo Ok Este debe ser No tengo mapa de la zona Vale Esto es lo que Ahora si me dejan verlo Vale Como decía Está Ahí también Ahí está Al lado del Labicube Hotel Que se supone que es a donde Tenemos que ir Está el Laxwild Austramed Park Que es el parque de diversión Laxwild Esa era la respuesta Luego está lo de Nathan Avenue Que se ve acá abajo Al lado del hospital Que es la La única dirección Que puede irse A esa oficina Que nos decía Como se puede ver acá Aquí Nathan Avenue Que es la única avenida Que se podía llegar hasta ahí Porque el resto de las avenidas Están rotas Y todo eso Y acá está Lake Street Avenue Y la otra respuesta Que era Walter Sullivan Tengo una idea De que carajo estamos O donde mierda estamos Porque no tengo Un mapa de este lugar Puta madre ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre mujer! ¡Corre! ¡Es el puto piramide her! ¡Corre! 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 ¡Que corras! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Corre! 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 ¡Loca! ¡Corre! ¡Espina mujer! ¡No! 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 ¡Noooo! ¡Puta madre! 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 ¿Dónde mierda estoy? ¡Es el elevador! ¡Es el primer piso! ¡Es el lugar a donde no pude ir! ¡Joder! Parece que está cerrado, puede abrirse ¡Esta debe ser la salida! ¡Tampoco se puede abrir! ¡Joder! ¡Los escapamos de piramiger! ¡Pero joder! ¡Se llevó algo importante! El baño de chicas El baño de hombres igual ¡Pobre maría! ¡No morí! ¡No debió haber muerto así! Vale, este debe ser el sitio ¿Qué es esto? Parece ser para ir a un sitio Quien no tenga el valor suficiente para dejar que lo observen desde el abismo no tendrá el valor suficiente para encararse a él La verdad solo se encontrará avanzando hacia adelante Sigue el mapa Ahí hay una carta y una llave inglesa Tengo que ir al... Ahí al apartamento de Lincey Suite Litter Undership Vale, no sé, Ross Park Y Silent Hill Hospital Society He copiado esta información en mi mapa ¿Tengo que ir a dos sitios? Bueno, tengo la llave del vestíbulo del hospital ¡La niña! ¡Laura! No sé exactamente qué es lo que tengo que hacer Pero me marcan un montón de sitios Aquí hay un libro antiguo sobre la historia de Silent Hill Pero quisiera leerlo, la verdad Porque Silent Hill es un lugar Una hilera de libros sobre medicina La ciudad y la región No tengo tiempo para ponerme a leer Vale Vale No se abre No se abre Tampoco se abre Vale, casi todo el vestibuli wrong Tampoco Ok Prácticamente todo está cerrado Excepto la puerta Y de compilación offices Tampoco he revisado eso, ¿no? Podría revisarlo También está cerrado Ok, toda la única puerta que estaba abierta Era la de esa Y aquí ya tenemos un guardado Podría guardarlo Y guardo Listo Ok, y creo que aquí ya podré saliendo Usa la llave del vestibulo del hospital ¡Te largo! María está muerta No puedo protegerla No pude protegerla Una vez más No pude hacer nada por evitarlo Laura se ha ido a algún sitio María ¿Qué debería hacer? ¿Realmente me estás esperando en algún lugar? ¿O es esta tu forma de...? ¿O es esta tu forma de...? Voy a buscar a María Eh, María Es la única esperanza que tengo Voy a buscar a María Es la única cosa que tengo Vale, entonces Ahorita tengo el Russell Birk El Silent Hill Historial Society ¿Qué significará eso? ¿O qué tengo que decir? ¿Tengo que ir al Russell... Russell Walter Park? ¿O tengo que ir al Silent Hill Historial Society? ¿Me están diciendo tal vez? No lo sé A ver... Mis notas Tengo que ir hasta abajo Que está esa nota que encontré Veo Aquí el único número de escritorio Araña Jirafa Luisa Gira, gira, gira No sé dónde está Tengo un montón de cosas Creo que se repiten Es un círculo Que lleva más de esas criaturas No, por ahí no Creo que estoy yendo por un camino que no es O sea, ese camino no hay nada O bueno, hay un sitio para poder correr, ¿no? Vale, entonces... Me dicen que tengo que ir a otro sitio A dos sitios No sé cuáles exactamente No tengo tiempo para perder mis balas con estas criaturas En serio, no tengo tiempo Vale, a ver... De acá tendría que ir por este lado, creo, ¿no? No, no, no Por ahí no es Vale, eh... Lo siento si estoy muy, pero muy callado Pero es que... Estoy un poquito afectado por lo que le pasó a María Y ahora tengo que buscar a Mary Eh... no sé si estará viva, estará muerta Vale, por acá no sé qué haya, pero me imagino que... Vale, balas, balas, balas Balas Dios, 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 dios Más balas, aquí hay balas 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 de pistola Lo bueno es que tengo eso Ok, si se escucha sonido por detrás de mí Es que literalmente están ya volviendo los negritos de Wanoko Vale Vale Ay, dios Me dice... me apuntaron tres cosas No sé cuáles serán esas tres cosas Uy, pero sé que hay algo que hacer en Walt Ross Park Y otra cosa que hacer en otro sitio, pero no sé exactamente qué será Aquí hay medicina Vamos Vamos Y el cartucho es de escopeta El mejor es tenerlos que no tenerlos A ver, ahora estamos por la avenida ¡Vamos! A ver... No sé por cuál y no hay camino, está cerrado Está cerrado el Park Avenue He venido en vano Está cerrado esto y joder con las criaturas Joder, no puede salvar a María y Mary ahorita no sé qué es lo que quiere de mí Joder, joder, joder A ver... Es el Sweet Park Imagino que también esta avenida estará cerrada Fue lo que pensaría yo Vale, está abierta este lugar ¿Pues no? ¿Pues no? ¿Pero qué...? Vale... Letter Unchert ¿Qué significará eso? ¿Cuál Waltersall Apartment? Que no me acuerdo de nada De nada ¡Ay Dios! No recuerdo que había eso No recuerdo que había esa criatura ¡Ay mi madre! No recuerdo que habían esas criaturas No sé exactamente dónde estoy Y no sé exactamente lo que quieren que haga Vale, son las criaturas que pueden moverse si te acercas demasiado Hay más balas Bala de pistola, lo bueno A ver, creo que tendría que cruzar por aquí Un botiquín, nunca me vendría mal Vale, según... estoy cerca, estoy cerca, estoy cerquita para llegar No quiero desperdiciar mis balas en criaturas que literalmente van a reencarnar a cada rato, la verdad Botellita de medicina Botellita de medicina Vale, este no es el sitio Está más alejado Joder, 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 joder Vale, está más, un poquito más No sé exactamente qué tengo que hacer, en serio O sea, me perdí... A tanto... Y la verdad ya no me acuerdo qué tengo que hacer Vale, este debe ser el sitio Vale, este debe ser el sitio Tampoco se abre Teter un rech Este debe ser el sitio Llave inglesa y una carta O tal vez No hice nada Me... Incomodaba tener... Esa cosa tan cerca Yo no buscaba la verdad Solo buscaba tranquilidad También vi... A esa cosa Escapé Pero el museo también estaba sellado Ahora nadie se atreve a acercarse a ese lugar Si uno... Si aún no quieres detenerte James... Besaré al señor Para que te apiade de la... De tu alma eterna Me imagino que para llegar... Eh... Tendría que... Fossil Wall Wall Park Puedo... Vale... Yo estaba... Hace un momento... Vale... Exactamente a donde tengo que ir ahora... Exactamente a donde tengo que ir ahora... Vale... Exactamente a donde tengo que ir ahora... Vale... No me acuerdo exactamente a dónde tengo que ir. Vale, a ver, creo que si doy la vuelta por acá, en el Café Texas. No sabría decirles. Veo muchas criaturas por aquí. Lo malo. Colpo de apartamento. No, 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 no. A ver. No, no, no. No quería hacer eso. No quería hacer eso. A ver, a ver, a ver. Notas. Sótano. Es un ángel. No, ese es de los pecados. Coy y la llave. Directo, hay una carta en la llave inglesa. Esto es. Vale, a ver. Quiero que tengas el valor suficiente para dejar lo que observan. En lo que observan. Desde el abismo no tendrá el valor suficiente para acercarse a él. La verdad solo se encontrará avanzando hacia adelante. Sigue el mapa. Ahí hay una carta y una llave inglesa. La llave está en el parque. Dice. O tal vez este es loco. La verdad suele traicionar a la gente. Una parte del abismo está en el vieja sociedad. La llave de la sociedad está en el parque. A los pies de la mujer que reza. Bajo tierra. Dentro de una... Para abrir el... Necesitarás... Vale. Para eso tengo que ir al parque, ¿no? A donde estaba antes. Que es el parque este. Russell Pearl Park, ¿no? Tengo que ir ahí. Pero no me acuerdo de cómo llegar. Acuerdo. Acuerdo que tal vez era por los apartamentos. Que he pasado por ahí antes. Y tenía que abrir la puerta del otro apartamento que da la vuelta. Todo está cerrado por aquí, la verdad. No sé de qué tratará esto. De esto de la llave, todo y todo eso. No lo sé. Tal vez sea algo para conseguir el final ovni. Tal vez. No lo sé. Pero debería guardar antes de seguir avanzando. No vaya a ser que después sepa que tal vez sea otra cosa del ovni. Algo así. Porque recuerdo que estos juegos también tienen eso de... El final ovni. Que te dan un final medio bizarro. La puerta se despierta. En la oscuridad abrirse de pesadillas. Vale. Recuerdo que de aquí tengo que ir al Russell Park Park. No hay algo escrito ahí. ¿Qué dice? No, no, no. Es creo una pinta rajada nomás. A ver. Me voy corriendo antes de que encuentre más. A ver. Dice que vaya a la mujer que reza. Más criaturas. Como me suponía. A ver. ¿Dónde? El parquímetro. Está por aquí. Este es el parquímetro. Y este es el parque. Vale. A ver. Está más adentro. La mujer que reza. ¿Dónde exactamente estará la mujer que reza? Te pregunto que estará por aquí, ¿no? No veo nada. Ahí está. La mujer que reza. Víctima de persecución por, no sé quién, paganos, paganos, tal vez. Jennifer Carroll vivió con orgullo y honor lo que ocurrió aquí. Nunca debe ser olvidado. Vale. Me imagino que tengo que usar la llave inglesa aquí, ¿no? ¿Dónde está mi llave inglesa? Dijo que lo dejó enterrado. Atrás. Aquí está. Esta parte del terreno está más elevado de lo normal. Podría haber algo aquí abajo. Sí. Esto es lo que me decía que buscara. ¿Eh? ¿Qué es? La caja está cerrada por la... Con pernos. No puedo abrir la tapa. Vale. Para... Voy a guardar. Sí, sí, sí. Por si acaso. ¿Sí? ¿Ok? Y ahora debería abrirlo con la llave inglesa. He usado la llave inglesa. Una llave. Tengo la llave de bronce. Pero ¿para qué es la llave? Ah... Ah... Tengo que decir... Historial Societity. Historial Societ... Getty. Vale. De acá acabo de salir, ¿no? De acá acabo de salir. Ok. Me llevaré la llave. No voy a hacer que sea importante. Me decía... La llave está de la sociedad. Está enterrada. Todo y todo eso. Es lo que decía, ¿no? Es que a veces me... Un nuevo botón. Notas. La llave en el parque. Otra vez está el loco. La llave te decía la gente. Una parte del abismo está en el viaje a la sociedad. La llave de la sociedad está en el parque. A los pies de la mujer que reza. También envío una cosa. Escapó. Escapé. Pero el museo también está en el sellado. Ahora nadie se atreve a escapar de su lugar. Si aún quieres detenerte, James. Te echaré el señor para que apriete tu alma eterna. Ok. Entonces creo que debería ir a la sociedad. Allá, ¿no? Ok. Ya tengo la llave. No, estoy entrando. Yo quiero salir. Me imagino que esta llave será importante para ir hasta esa sociedad, ¿no? A ver, ¿qué es esto? Cartucho de escopeta. Cartucho de escopeta. La verdad creo que voy a necesitar mucho estos cartuchos. Y vienen las criaturas. Me imagino que ahora tendré que ir a la Historial Society, ¿no? No sé para qué será esa llave de bronce, pero me imagino que será para eso. Vale, tengo que correr. Nomás no me queda de otra. Hay muchas criaturas. Más criaturas. Eso no es bueno. Perdón, pero es que cuando escucho sonidos es lo malo. Vale, está cerca del board. Silent Hill. Más criaturas. Vale, ¿estoy cerca ya? Estoy, estoy, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca, estoy cerca. Solamente que es muchas montos por acá que literalmente no me dejan pasar. ¿Cuál dirk? No sé qué significa eso. Vale, este debe ser el sitio. Sí, este debe ser el sitio. ¿Qué significa eso? Medicina. No voy a desperdiciar mis balas en personas que literalmente no quiero. Y este debe ser el sitio. Viaje del... Sí, lo sabía. Era la llave de bronce. Ok. Y aquí puedo guardar otra vez. ¿Me darán un mapa de este sitio? ¿O no? Sí, creo que no. Parece que está cerrojo cerrado. ¿Qué hay por aquí? La vitrina no tiene nada interesante. Es Pyramid Heard. Tía ne... 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 Neblinmos... Neblinoso. Restos del juicio. Es él. Seguramente aquí había un cuadro. Solo queda la descripción. Paisaje rivero... Ribereño. Ah, perdón. Paisaje ribereño. Alan Smith. Fecha de nacimiento y difunción desconocidas. Un paisaje antiguo de esta zona. Por el estilo parece que se pintó sobre la década de 1820. En aquel entonces había mucha menos gente y solo unos cuantos edificios. Ese tipo... Pyramid Heard a veces me da mucho miedo. Hay una foto colgada. Mina de carbón Wilset. Puta madre. Esta foto no tiene nada especial. Hay una foto colgada. Una foto del director viejo hospital Brookway. Parece que eran famosos por aquí. Hay una foto de un hoyo. Muy profundo. ¿Qué podría ser? Pues ese tal vez. Y al parecer alguien ha roto esto. ¿Este librero? Miércoles. Voy a tener que seguir ese sonido, ¿verdad? Me parece una broa. Una broa. Una broa. Barco tal vez. ¿Qué habrá por aquí? No sé. Estoy avanzando mucho. Me da miedo pensar... Que literalmente estoy bajando demasiado. Pero ¿cuánto más tengo que bajar? Dios mío. El sonido se está haciendo más fuerte. Más repetitivo, digo. Ay, por fin. Hay una especie de documento. 11 de septiembre de 1820. Número de prisionero C-222. El resto es ilegible. ¿Qué es esto? ¿Estamos en una prisión? ¿Esto es una prisión tal vez? Hay botiquín. ¿Qué? ¿Antes esto era una prisión? Miércoles. Claro, no tengo mapa de esta zona. Claro. A correr, se ha dicho. Botella de pistola. Aquí hay un cuadro colgado. Banquete de carmesí y blanco para los dioses. Muerte por empalamiento. Una ejecución en la prisión. Muerte por empalamiento o estrangulamiento. La última libertad del prisionero es elegir su muerte. Hay una foto colgada. Campo de prisioneros Toluca. Construido durante la guerra civil. Posteriormente fue renovada por la prisión Toluca. Antes era una prisión este lugar del board. ¿En serio? Mierda. Genial, está cerrada. No voy a perder mis balas solamente por ustedes. En serio. El agujero que vi hace un rato, ¿verdad? El agujero está oscuro y no puedo ver nada. Pues aquí voy. Ay, Dios. Ay, mi madre. Esto, esto va a ser muy jodido. Voy. Ay. ¿Cuánto he caído exactamente? Parece un pozo. Sí, es un pozo de agua. Solo hay una, solo hay una pared. Sería imposible escalarla. Ok. ¿Estoy atrapado o qué exactamente? Voy a ver la foto. Voy a leer otra vez esto. No sé exactamente qué quieren que haga. ¿Hay una nota en el suelo o algo? No sé, la verdad, no veo nada importante. No sé, la verdad, no veo nada importante. A veces pasa de que ves el piso y hay algo invisible. No se ve nada. Algo que no cuadre. A ver. Estoy revisando el piso si es que lo que se ve en el agua no se nota en la pared ahí. Imposible escalarla Espera, ¿qué dijo? Esta pared se ve distinta Justo este punto no se parece al resto de la pared ¿Había alguna forma de romperlo? Vale, vale, creo que tengo que romperlo, ¿no? Espera Ahí está Bien, 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 bien Eso era lo que tenía que hacer Ok Vamos allá Mierda No podré pasar por ahí Más criaturas Ah, pensé que había visto una puerta Cerrado como siempre Parece que este sitio está al revés Hay una puerta en el suelo, está cerrada La llave Tengo la llave con un escrito en especial He pulsado el interruptor, pero no funciona Un escrito especial Este es Ah, cilindro degradado de 8 centímetros Que contiene un escrito en especial Está cerrada Estoy encerrado Maldita sea ¿Ahora? Tal vez tenga que abrirlo con la llave Tal vez Hostia puta Ah, ah, ah Muéranse Muéranse cucarachas Y eso Esto, este, este ¿Este? No Eh Este, este, este ¿Tampoco? Esto 5, 2, 9 2, 3 Este Este era La madre No sé de qué es esa llave Pero estoy bien jodido aquí No, no se abre Perdónenme, tengo que revisar Mierda No puedo avanzar Si este Este tipo Está ahí A ver No sé de qué Ha sido ese cilindro Pero No hay camino Ahí está Mierda sea 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 Ok ¿Cómo haría esta parte? Porque no puedo Parar esas partes Y aquí solamente hay un montón De criaturitas Y aquí solamente está la pared No sé cómo avanzar Ah, ok Y si uso la llave aquí Ah, era aquí usar la llave He usado la llave con una escrita Espiral A bajar se ha dicho No puedo ver el fondo Pero al carajo Y voy ¿Dónde estoy ahora? Esto parece un comedor Un comedor o Es Es el amigo Matar a una persona No es un gran problema Solo poner la llave En su cabeza ¡Pow! ¿De qué carajo estás hablando ahora? ¡Ay, Dios mío! ¿Mataste a ese tipo? ¡Pero no fue mi culpa! ¡Era me hizo hacerlo! Calma, Eddie ¿Qué pasó exactamente? ¡Ese hombre! ¡Ese hombre! ¡Ese había llegado! ¡No lo hice nada! ¡Ese solo vino después de mí! ¡Ese además! ¡Ese estaba jugando de mí con sus ojos! ¡Como aquel otro! ¿Pero por eso lo mataste? ¿En serio? ¿Lo mataste por eso? ¡Eddie! No puedes solo matar a alguien Porque de la manera que te miraron ¡Exacto! ¿Oh, sí? ¿Por qué no? Hasta ahora Yo siempre les dejo a la gente caminar todo por mí ¡Pero como aquel chico estúpido! ¡Ese también tuvo que venir! ¿Eddie? ¡Ese estaba chocando, James! ¡Ese estaba muerto cuando llegué aquí! ¡Honestamente! En cualquier momento ¡Pero por lo que tengo que correr! ¿Estás ahí solo? ¡Sí! ¡Eddie! ¡Eddie! ¡Eddie, maldita sea! ¡No te vayas! Un cadáver Está lleno de agujeros de bala Creo que Eddy tenía razón. Estaba muerto, pero creo que él le disparó. A un cadáver, digo yo. ¿Qué más hay aquí? A ver. Tablilla de cerdo glotón. ¿Qué significará esa tablilla? Será mejor que guarde. Ok. A ver. ¿Qué más estoy olvidando por aquí? Eddy. Debería ver qué hay por aquí también. No, sí, está cerrado. Me suponía yo que estaría cerrado. Ok. Ah, más criaturas. ¿Cuándo no? ¿Pero qué? Están encerrados. ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Joder, joder, joder! ¡Mórete! Están encerrados todas estas criaturas. Hay algo. Hay libros esparcidos por todo el suelo y sobre la cama. Magia negra del abismo. La resurrección de los muertos. Crónica de Agripa. Manuscrito de los anillos de hierro. No debería leer mucha importancia. No debería darle mucha importancia. Este tipo estaba loco de la magia negra. Más balas. ¡Mierda! Aquí hay ropa manchada de sangre. Malditas sean estas criaturas. A lo menos me están dando balas. No, está cerrado. Este debe ser el patio. Y este debe ser el ahorcamiento. Te doy sangre para expirar los tres pecados. Bajo del cuadro hay tres agujeros cuadrados. Me imagino que aquí es donde tengo que poner esos cuadros del cerdo glotón y otros pecados más. La gula. Hay tres cuerdas que cuelgan el estíbulo. Ok, de ley entonces acá es donde tengo que poner esto del cerdo glotón, ¿verdad? He insertado la tablera del cerdo glotón. Ok, tengo que poner tres, dos cuadros más que no sé exactamente dónde estarán. Y lo malo es que no tengo un mapa de este sitio, así que para buscarlas va a ser un poquito difícil. Ok, entonces tengo que buscar esas tablillas primero. ¡Ay, Dios mío! Ese sonido me da miedo. ¿Qué debe ser? Tengo la tablilla de opresor. Aquí hay ibeisado, nada interesante. ¡Puta madre! La puerta está cerrada firmemente, no puedo forzarla. ¡Puta madre! Creo que es cuando no se aparece ese tipo, es algo, ¿no? Ahora está abierta. ¿De qué estás hablando? ¡Mierda! Ahora, ¿qué es esto? Esa es una... ¿Cómo se llama? Un encendedor. ¡Puta madre! Ok, tengo el mechero. Cerrado, como siempre. Cerrado. Llamo a la puerta, pero no le doy respuesta. ¿Y qué habrá? Ah, es para guardar. Vale, voy a guardar. Sí. Baños nomás. Debería inspeccionar todo antes de poder seguir avanzando. Maldita sea. Muérete. Tocita. Tina. ¿Qué dice? Ah, maldita sea, no lo leí bien. Toluca Lake es la principal atracción turística de la ciudad. Es bello y cristalino. El cristalino lago tiene también un lado oscuro. Esta puede parecer la típica historia de fantasmas que existen en muchas de las viajes y viejas ciudades de todo el país. Pero en este caso, la leyenda es cierta. En el neblinoso día de noviembre de 1918, en Little Barners, un barco lleno de turistas no regresó a puerto. Un artículo de la época se limitaba a decir que lo más probable es que se hundiese por alguna razón. A pesar de la búsqueda policial, hasta hoy no se ha hallado ni un trozo del barco ni ninguno de los 14 cuerpos de la tripulación y pasajeros. En 1939 tuvo lugar un incidente aún más extraño. Hay muchas páginas arrancadas. Muchos cadáveres yacen en el fondo del lago. Sus huesudas manos se alzan hacia los barcos que pasan por encima, quizás nunca, de sus camaradas. Las buscan a sus camaradas. Los prisioneros no sienten remordimiento. De hecho, no creen que sean malvados en absoluto. Incluso el animal más analfabeto usará las pocas palabras que sepa para justificarse. Y tendrán sueños, así que insignificantes, que florecen incluso en la oscuridad. Los prisioneros no son ninguna excepción. La margen de lo infecta o destestable que sea la existencia y vida de uno. La naturaleza humana es impertines... Martínez, 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 Martínez. Ok, entonces de aquí he venido. Me están contando todito esta historia. Habla de pistola. Ah, pistola... Ah, balas de pistola. Una escopeta. Mucho de escopeta. Rifle de caza. Balas de rifle. Vale, al menos me están dando balas de rifle. Ah, ah, todavía no me he agarrado todo. Balas de rifle, vale. Tengo balas de rifle. Debería de dejar de usar la pistola. No vaya a ser que lo necesite. Claro, no tengo mapa de este sitio, maldita sea. Ya he estado aquí, ah. Cerrado. Cerrado. Hay una tapa en el suelo, pero no puedo abrirla. Solo queda una hendidura donde seguramente estaba la manija. ¿Me tengo que buscar una manija? Cerrado. 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 También está cerrado, vale. Entonces, ¿qué tengo que hacer en esta parte exactamente? Cerrado. Vale, esto es para abrirlo con una... Esta parte hay que abrirlo con una ranura que no tengo. Podría guardar por aquí. Vale, esta puerta... Esta puerta de aquí era para poder salir. Sí, esta puerta. Sí, esta puerta. Sí, esta puerta. Maldita sea. No se abre. No, este es del prisionero. ¡Mierda! Ya muérete, ¿no? A ver... Claro, ¿cuándo no? ¡Ah! No puedo abrirla. Muérete. No puedo abrirla. Ah, este debe ser. La tablilla es seductora. Claro, estamos en los baños. En los prisioneros hay algunos que se... ¡Ah! ¡Mierda! Maldita hacen estas cosas. ¿Cuánto tengo de vida? Aún tengo un poco. O usar esto para curarme un poco. A ver... No puedo abrirla. No puedo abrirla. Esperen, esperen, esperen. Ah... No sé exactamente qué era esto. Ok... Ya tengo las dos que faltan. ¡Ay, por fin tengo esto! Tengo el mapa de la prisión. Vale, a ver... ¡Hostia puta! He hecho bastante. Vale, entonces... Por acá había pasado... Vale, 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 vale. Cuando escucho a ese tipo pasar por aquí es que me imagino que es el guardia. A ver... Es por acá abajo. ¡Vamos abajo! ¡Correr! Eso estuvo cerca. Vale, tengo las dos cosas que estaba buscando. Esto es... La tablilla de la seducción. Tablilla metálica con el seductora. La lujuria. Vale, una es gula. Lujuria. Y la otra es... Tablilla de opresor. Tablilla metálica con el opresor. Dibuja con una de las caras. Habría de una celda. Opresor, ¿qué es? ¿Envidia? ¿Qué sería exactamente? ¿Envidia? ¡Mierda! Te doy sangre para expiar a los tres pecados. Hay tres cuerdas que cuelgan del partíbulo. ¿Para qué fue todito eso? Ah, hay algo ahí. ¿Es una herradura? Tengo una herradura. ¿Para qué exactamente ha sido todito esto? ¿Una herradura para qué? No hay nada más. ¿Qué son los fantasmas de esos tres tipos que mataron o qué exactamente? Vale, a ver. Tengo una herradura y no sé exactamente para qué sirve. ¡Mierda! Muérete. ¡Correr! Cerrado, como siempre. Me imagino que tal vez la herradura me sirva para abrir ese cajoncito que estaba ahí. Vale, a ver. De aquí... Aquí he cruzado estas partes. Con la salida. Esperen, 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 esperen. ¿Qué hay aquí? Ah, ahí, balas. Ahí, bala, 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 bala. Ok. De suponer. A ver, tenemos... A ver, tenemos... Estrada de acá. Hay una puerta que no he abierto todavía, que está más allá. A ver. No, ya me pasé. Es esta. Es esta. Sí, está cerrada igual. Vale, entonces creo que debería ir cruzar esta parte de aquí. Y aquí había pozo. Este pozo. Cerradura creo que me ayudará, ¿no? Esto no sirve de nada por sí solo. ¿Puedo combinarlo? ¿Pero con qué? ¿No sirve? ¿O exactamente de qué edad? No. No funcionó. ¿Con qué tendría que unirlo exactamente? La herramienta de edad metálica estaba colgada en el portón de la plaza de patrillero. Mechero metálico. Su llama parece más potente que la de un mechero normal. Combinar. Combinar. No sé qué falta exactamente. Es el beef. Por acá ya he estado. Todito esto ya ha avanzado, ya. ¿Qué? ¿Me falta algo? ¿O qué exactamente? No sé exactamente qué es lo que me falta. ¿Tal vez el baño? Lo único que tengo es en estas dos cosas. Pero no sé exactamente qué quieren que haga. ¡Madre! ¿Madre disparar? Exactamente qué acaba de pasar. A ver. No lo sé. La verdad me falta algo. Pero no sé exactamente qué es. Voy a guardar. Estaba de prisioneros. Sí, voy a guardar. Listo. Vale. Creo que voy dejando este game. Pero hasta aquí. No sé exactamente qué quieren que haga. Tengo una herradura. He visto eso. Pero no tengo más sitios a dónde ir. Exactamente. Miren. Acá yo ya he ido a estas partes. Está cerrado, cerrado. Cerrado, cerrado. Acá. Por acá ya he ido. Cerrado aquí. Aunque esta parte sí no he ido. Miren. Acá esta parte no he ido. Ok. Creo que por ahí tendría que ir. Ya. Pero creo que voy a dejar hasta aquí. He avanzado bastante. Bueno, regular. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo gameplay de Silent Hill 2. En serio. No sé qué mierda va a pasar. ¡Gracias! No sé qué mierda.